Bienvenido a loscomensales.es, tu canal favorito de reseñas de restaurantes. Hoy os vamos a hablar de un clásico del campello, que es el restaurante Brel. Un restaurante con una cocina estupenda, en primera línea de playa y además con unos precios bastante razonables. Si quieres conocer todos los detalles, no te vayas. Como ya hemos visto en algunas ocasiones anteriores, es un sitio bien decorado, en primera línea de playa, con una terraza que es bastante atractiva. Así que, digamos, tiene todos los elementos para que el comensal pueda disfrutar. Aunque este restaurante tiene unos orígenes italianos, porque siempre ha sido una especie de pizzería, cuando lo cogió Gregory, pues le dio un aire mucho más de cocina fusión y son los platos por los que yo me había decantado siempre hasta ahora. Pero esta vez decidimos probar la cocina italiana, que la verdad es que goza de muy buena fama. Y no podemos decir que no la merezca, porque realmente los platos que tomamos estaban estupendos. Realmente lo que más nos gustó de toda la comida fueron los dos platos, digamos, principales, que fueron una pizza a la brasa, que veremos más adelante, así como la lasaña. ¿El servicio? Correcto. El restaurante estaba lleno, era un domingo a mediodía, ya hacía un poquito de fresco, pero en algún momento se puede decir que los tiempos de espera fueron un poquito elevados, pero realmente nada de destacar especialmente. Sobre lo que sí me gustaría extenderme un poquito más es sobre el tema de la bodega. Yo veo los vinos de este restaurante un poco caros. He echado un cálculo a ojo de buen cubero y están como 15 euros de cargo por servicio. Como digo, el restaurante estaba lleno, por curiosidad me fijé en el resto de las mesas y las únicas mesas que tenían una botella de vino encima era la nuestra y otra de ocho personas. Todo lo demás estaban con agua, cervezas, Coca-Cola y cosas de ese estilo. En mi modesta opinión, y hablo desde luego desde la ignorancia, pero también desde la lógica, creo que se llega a esa situación o bien porque los precios son elevados o bien porque realmente no se elige la gama de vinos adecuada para ese restaurante. O bien las dos cosas, obviamente. Yo creo que aquí, en este caso, se produce un poquito de ambas. Quizás habría que bajar un poco el nivel de los vinos y quizás reducir un poquito el margen y yo creo que la gente se animaría a tomar vino. Por último, también relacionado con la bodega y con la página web, hay que decir que la página web es estupenda porque tiene toda la información de platos, de precios, incluso tiene la carta de vinos. Pero bueno, ahí hay un puntito a mejorar. Cuando fuimos a consultar la carta de vinos, nos dijeron no, no mire eso que está desactualizado. Bueno, puede que sea una cosa puntual, pero la verdad es que cuando uno hace el esfuerzo de tener una web con toda la información, actualizar la carta de vinos o subir la carta de vinos que tienes además digital, que no te la dan en papel, que tienes digital, es cuestión de un minuto. Así que con esto, pues ya pasamos a las distinciones. Vamos a decir que realmente es un sitio que es absolutamente recomendable. Para mí también tiene una relación satisfacción precio muy buena. Y también yo creo que podemos dar la distinción de página web, ok, porque está bastante conseguida. Así que con todo lo visto y lo que nos queda por ver, hay que decir que es un restaurante notable y por tanto es un acreedor claro a nuestras cuatro estrellas. Y con esto ya pasamos a los platos. Bueno, pues empezamos con unos tacos de cochillita pibil, que es, leo directamente la descripción del plato, tortilla de trigo, cerdo macerado en especias mexicanas, asado en hojas de plátano con cebollita roja encurtida. Bueno, el taco estaba muy bueno, para nosotros les faltó un poquito de gracia, ¿no? No sabemos muy bien definirlo, quizás fuera un poquito de picante, pero bueno, el taco estaba muy bueno. A continuación tomamos las croquetas de queso rillano, ¿no? Con leche de cabra, leche de vaca y queso parmesano. Son las croquetas también clásicas de este restaurante, están buenísimas, pero también os quiero dejar aquí en la tarjeta dos sitios donde tienen unas croquetas que me gustan mucho, de este mismo estilo, ¿no? Es decir, croquetas de queso. A continuación vino el pork and roll y hierbas. La verdad es que yo me esperaba otra cosa cuando lo leía, esperaba una especie de flamenquín, ¿no? Algo, un rollo de carne de cerdo, pero no me esperaba esto. Esto es realmente un pan brioche marcado en mantequilla, relleno de cerdo mechado con mayonesa de chipotle y ensalada. Col fermentada y mix de hierbas aromáticas. Bueno, el plato es bastante largo, pero también hay que decir que el plato estaba estupendo. Muy rico, muy sabroso, muy jugoso y se puede compartir además perfectamente para dos personas. Así que fue una estupenda elección. Y ya con esto pasamos a los platos individuales, que en este caso fueron la lasaña, que podemos ver aquí, que es una lasaña de pasta guantón frita con carne de vaca vieja, curry rojo y bechamel de tarda del casar. También os dejo aquí en las tarjetas dos sitios que hacen una lasaña, voy a decir, parecida. Porque de alguno de ellos hace tiempo que no la tomo y la memoria es traicionera. En cualquier caso, el plato, como digo, estaba estupendo. Y por último fue la pizza brasa, que es una masa de pizza negra, tomate, queso, roquefort, rosbip, vinagreta de mostaza, lascar de parmesano y rúcula salvaje. La pizza como tal estaba buenísima. Es que si tengo que destacar algo, si tengo que destacar algo, es el equilibre de todos los ingredientes. Nada sobraba y nada faltaba. Para mí estaba realmente rica. Hacía unos años ya que no comaba una pizza tan buena en España. Y ya con esto pasamos a la bodega. En la bodega tomamos el vigardo, un vino de la zona de toro, es decir, hecho con tempranillo, que estaba bastante bueno y acompañó muy bien los sabores potentes, porque la verdad es que todos los sabores que tomamos eran bastante potentes y los acompañó muy bien. Aunque también hay que decir, incidiendo un poco en los comentarios iniciales, que el precio del vino era 25 euros, por lo que fue, con diferencia, el plato más caro del ticket. Y por último, en el restaurante Ebrel pasamos a la cuenta. Pues aquí tenemos las dos crocretas de Rillano, a 3 euros cada una. Dos tacos de cochinita Pivir, 4 euros, que suele ser el precio normal que se paga por esto. El porcanrol y hierbas, 12 euros, un sanguí verdaderamente estupendo. El agua, el vigardo, pues bueno, ya hemos hablado de él. Y luego la pizza, 17,90 y la lasaña, 15 euros, es decir, 85 euros, en el cual lo más caro es el vino, que si lo quitamos sale más o menos a un precio por comensal de 30 euros. Como ya hemos comentado, pues un precio que entra dentro de lo razonable. Quizás lo único que se pueda decir algo, pues el tema del vino. Pero como ya está dicho, no voy a insistir más en ello. Y con esto llegamos al final. Pues ya sabéis lo que decimos siempre, lo que os cuentan siempre los mismos rollos. Suscríbete, dale me gusta. Si te gusta, compártelo para dar a conocer el canal. Y sobre todo, lo más importante, es recomendaros este restaurante, que como digo, estupendo, una ubicación ideal y además de precio bastante razonable y que merece mucho la pena visitar para comer italiano o para comer alguno de los platos de Cocina Fusion estupendos que tienen en su carta. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Ya solo me queda pedirte que te suscribas, des al me gusta y que compartas este vídeo con las personas a las que le puede interesar. Pero lo que más me gustaría es que si has visitado este restaurante, dejes un comentario más abajo. Muchísimas gracias y hasta pronto.